Yo quiero hablar con claridad de cómo son las cosas, como yo siempre me he quedado calla de ellas, se acostumbra, ¿no? Yo hace tiempo, este, por obvias razones, ¿no? Este, les dije que... Nuevamente el nombre de Inés Gómez Montt vuelve a ser tendencia a medio año de haber sido señalada. Por presuntos actos cometidos se encuentra de las autoridades en México. La conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga aún se encuentran, quién sabe dónde, tratando de evitar a toda costa a la justicia. En medio de este panorama, un nuevo informe de la Fiscalía General de la República se dio a conocer dónde se asegura que Inés Gómez Montt recibió más de 14 millones de pesos pertenecientes a empresas fantasmas relacionadas con los negocios de su esposo, de los cuales 2.500 millones de pesos se asegura fueron desviados de la Secretaría de Gobernación. Algunos medios de comunicación dieron a conocer que este informe detalla que la FGR falló en acreditar que la pareja fueron los supuestos líderes del acto en donde se desviaron muchísimos billetes, así como señalan que ellos fueron los principales beneficiarios. Un juez concluyó que hasta este momento no se podía comprobar que ambos organizaron dichos actos, pues según el propio expediente, ellos recibieron lo que equivale al menos del 1% del dinero total. Asimismo, a través de medios de comunicación se dio a conocer la siguiente información. A través de cientos de transferencias y depósitos, los recursos se fueron moviendo hacia las compañías Rancel S.A.D.C.B., Modemo S.A.D.C.B., Comcelint S.A.D.C.B., Tecnología e Innovación Arrimplo S.A.D.C.B., Guapea Construcciones S.A.D.C.B., e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A.D.C.B. Se trata, según la indagatoria, de empresas fantasmas. De esta misma manera, en el documento presentado por las autoridades, se puede leer claramente el nombre de Inés Gómez Montt en dos empresas tangamanga, de la que salieron dos retiros por casi 7 millones y medio de pesos, y Guapea donde se realizaron 15 transacciones, que fueron retiros de aproximadamente 7 millones y medio. Como era de esperarse hasta este momento con esta nueva información, tanto Inés Gómez Montt como su esposo están, quién sabe en qué parte del mundo, tratando de evitar a toda costa a las autoridades. Y es que por ahora a los dos se les señala de haber desviado aproximadamente 3 mil millones de pesos. El pasado 20 de enero, las autoridades dieron a conocer públicamente la búsqueda de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga. Rápidamente se emitió una ficha roja por parte del Interpol para buscarlos en más de 190 países. De hecho, después se supo que Inés había solicitado un amparo contra ese recurso y en contra de que las autoridades se la llevarán a sus instalaciones. Sin embargo, ese amparo fue rechazado por el juez, precisamente según lo señalado. El juez en la resolución mencionó, Este aspecto hasta el momento no está acreditado, pues lo único probablemente corroborado es que fueron beneficiarios, junto con las demás personas, aparentemente en un mismo rango jerárquico. Por ello no se les puede dar esta calidad de directores o líderes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.